Y vamos a hablar de la intolerancia y un menor de edad que quedó herido en una riña en Florida Blanca, John. Así es, María Angélica, el hecho se registró en Florida Blanca, como usted lo mencionaba, un menor de 8 años de edad resultó afectado luego de que al parecer en un enfrentamiento entre dos delincuentes, uno de ellos accionara un arma artesanal en el momento en que huía o corría por parte de otro presunto delincuente que lo estaba persiguiendo y accionara este dispositivo, esta arma de fabricación artesanal. Pues en ese momento el menor fue impactado por unos perdigones al recibir este golpe en su cuerpo, pues inmediatamente dio aviso a su tío, donde empezó a gritar que le habían disparado, que le habían disparado y pues necesitó rápidamente la atención por parte de un centro médico donde allí fue evaluado y fue revisada su herida. Afortunadamente este perdigón que hasta ahora se desconoce quién fue el causante, los responsables que en ese momento se encontraban realizando esta persecución, no causó mayores daños en el menor, fue atendido en un centro asistencial de médico de la municipio de Florida Blanca y en este momento está fuera de peligro. Las autoridades ya se encuentran haciendo las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de estas dos personas que hirieron a este menor de edad allí en el municipio de Florida Blanca. Difícil situación y pues sobre todo en estas semanas que hemos estado hablando de balas perdidas donde infortunadamente menores han resultado muertos por cuenta de este tipo de acciones por parte de bandas criminales y delincuentes.